A 350 años de la muerte de Juana Moscomenio, la Universidad Pedagógica celebra su vida, sus aportes a la enseñanza y su presencia en la escuela virtual actual. Considerado el pionero de la pedagogía, su finalidad fue establecer un sistema de enseñanza progresivo del que todo el mundo pudiera disfrutar. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Sábado 24 de octubre, 6 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.